Les contamos que el cambio de clima se siente cada vez con más fuerza y ello conlleva enfermedades como la gripe o el resfrío común. Es cierto que nos enfermamos más en otoño e invierno. En la siguiente en Horta se lo explicamos. El último verano ha sido realmente abrumador para los peruanos y aunque todavía estamos sintiendo algunos rayos de sol, el cambio de clima ya se siente y con ello resfríos u otras enfermedades también se hacen presentes. ¿Por qué nos enfermamos más en invierno o en otoño? ¿Tiene algo que ver realmente con el cambio de clima? En Latina te explica, te lo contamos. Las infecciones virales tienen una mayor incidencia durante los meses más fríos del año y sobre ello existe la creencia de que mojarse mientras está haciendo frío puede ser la causa de una gripe o un resfriado, pero esto es completamente falso, pues esta no es la razón principal de los constantes contagios. En realidad este tipo de enfermedades son causadas por la transmisión del virus de persona a persona y esto se incrementa en temporadas frías, pues en otoño e invierno solemos permanecer en lugares cerrados, con poca ventilación y hasta muchas veces con gran cantidad de personas alrededor. Diversos virus tienen mecanismos de transmisión que dependen de un contacto más o menos cercano. Vale decir, una distancia de entre un metro cincuenta hasta dos metros como máximo, la transmisión ocurre por gotitas de saliva. Estoy en el tren eléctrico, estoy en el metropolitano y están andando por todo el aire y las adquiero por respirar. Respiro y ya están entrando dentro de mi cuerpo. De acuerdo con especialistas, esto beneficia a que todo tipo de virus, sobre todo aquellos que viven en nuestra vía respiratoria, se repliquen con gran rapidez y adquieran una mayor capacidad de supervivencia. ¿A quiénes más les afecta esto? A los niños. Un niño produce más viriones entre su cuerpo, el doble o el triple que un adulto infectado. Entonces, estos niños replicadores son fábricas, fábricas que trabajan al 100% para producir más virus. Y es más, si yo como adulto fabrico virus por cinco días, el niño sigue fabricando virus también por más tiempo, por cinco, doce o trece días. Es por ello que mientras un menor presente síntomas de gripe o resfrío, los expertos recomiendan que es mejor no llevarlos al colegio, pues esto puede desencadenar mayores contagios. A veces cuando se dan cuenta los cuidadores de niños pequeños, le dicen, señora, su hijo está enfermo. No, 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 está bien, señora, está moqueando, está con tos. Disculpe, pero no tengo dónde dejarlo y pa, y se va. Y dejó al niño enfermo para que contagie a muchos niños más. Entonces, esta parte cultural que depende mucho del nivel de educación y ocurre en todos los niveles sociales del Perú. Las enfermedades más habituales en esta época del año son gripe o resfriado común. Sin embargo, los especialistas señalan que no se debe pasar por alto otras como la COVID-19, tuberculosis u otras de mayor peligrosidad. ¿A qué síntomas debo prestar atención? Los signos de alarma pueden ser variados como fiebre alta, malestar general o dificultad para respirar. Sin embargo, para descartar que se trate de algo más grave, es importante acudir donde un especialista y obtener un diagnóstico adecuado. La prevención siempre será importante.